El gallinero, por María José Floriano y Federico Delicado. El gallinero es el nombre que recibe un lugar dentro de la Comunidad de Madrid, España, donde viven miles de familias en situación de vulnerabilidad, es decir, en condiciones insalubres. Tras décadas hablando de realojar a esos niños y a sus familias, tras ver como los que antes jugaban ahora buscan trabajo, ahí siguen, aún no les han encontrado un sitio mejor. Con El gallinero, la editorial Calandraca quiere dar visibilidad a esos niños y riñas que buscan un futuro mejor, a los que les gusta jugar y a los que les gustaría vivir en un lugar con cuarto de baño e ir a algún colegio donde dejarán entrar a los caballos. La historia la afirma María José Soriano, que nos regala una preciosa dedicatoria al principio de la historia y también está ilustrada por Federico Delicado. Tanto el trabajo de una como el del otro nos enseñan una situación siempre silenciada por los que deberían buscarle solución y si no es porque al final del libro la propia autora nos explica que estamos en Madrid, podríamos pensar que está situada en unas favelas, unas chabolas o slums, dependiendo del país donde se encuentran estas. La historia es claramente identificable con cualquier lugar del mundo donde no se tiene oportunidades de prosperar. Los niños y las niñas ven como los miembros del circo al que pertenecen sus padres y madres hacen cosas extraordinarias como por ejemplo andar sobre cristales o realizar acrobacias imposibles. Y ellos, que probablemente han heredado esas capacidades, realizan día tras día algo muy parecido. Caminan descalzos, esquivando botellas rotas, sobrevuelan coches de policía, contorsionan sus cuerpos intentando pasar por debajo de alambradas de alambre, lo que para otras personas es algo peligroso. Para estas criaturas es solo un juego. Las ilustraciones que encontramos en El Gallinero en algunas ocasiones parecen fotografías que alguien realizó en algún momento y que después ha transformado en dibujo. Pero no es el caso. Y los ojos de esos niños y niñas tienen vida propia. Hay una en particular en la que están cruzando unas vías de tren donde una niña mira a cámara y puedes deducir por su mirada que lo está pasando genial a unas sabiendas que lo que están haciendo puede ser considerado una travesura. Y en otra de ellas, el niño que narra el cuento está acariciando un perro famélico mientras observa cómo los adultos recogen las pocas pertenencias que tiene la familia porque los desalojan del lugar. El Gallinero de Calandraca, editora, es un libro ilustrado, un cuento para que los niños y niñas conozcan la realidad de otros que no tienen la suerte de haber nacido como ellos en el barrio correcto. Y también es una novela que habla de los sueños de la infancia cuando aún no se conoce toda la realidad que rodea el mundo de los adultos y por ello aún se atisba la esperanza. El Gallinero es una historia de gente adulta que nunca se rinde y de gente menuda que la apoya y sabe seguir su ejemplo y sus consejos. Y es que El Gallinero es una obra bonita y también una forma bonita de ver la realidad en las afueras de tu ciudad porque ten por seguro que en la tuya también están. Gracias. 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 Gracias.